¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a este nuestro canal. Como veis por el edificio que tengo aquí a mi izquierda, hoy estamos en Roma, en Italia. La razón por la que estoy en Roma ahora mismo no es otra que simplemente estoy de vacaciones y no las he negado, obviamente. Y nada, he venido a Roma, voy a ir a unos cuantos sitios más que ya iremos viendo juntos, no os voy a decir nada todavía. Así que vamos a ello. Bueno, ahora mismo he venido al Palatino, que es una de las siete colinas de Roma y es una de las partes más antiguas de la ciudad. Para que os hagáis una idea, se sitúa a 40 metros de altitud por encima del foro romano. Aquí os dejo una foto para que veáis las siete colinas de Roma. La colina del Palatino sería la más céntrica. Estamos a unos pocos metros del Coliseo y del foro romano. Están las tres cosas bastante cercas una de la otra. Se cree que esta colina, la colina del Palatino, es básicamente uno de los orígenes de Roma. Con excavaciones que se han hecho aquí, en esta área, se han demostrado que aquí vivió gente incluso en el siglo X antes de Cristo. O sea, hace una barbaridad de años. Ahí los pelos. Bueno, el Palatino lo han mantenido muy real, muy antiguo, muy como era. Y por eso nos han puesto aquí uno de los elementos más significativos de lo que era el Palatino. Máquinas para que el pueblo reponga fuerzas. Muchos romanos también entre el 509 a.C. y entre el 44 a.C. tenían sus casas aquí en el mismo Palatino. Un poquito más tarde, en el siglo XXVII a.C. se empezó a construir el imperio. Y bueno, pues la colina del Palatino empezó a ser de dominio exclusivo de emperadores. Hay una entrada que incluye el acceso a tres de los monumentos principales romanos que serían el Palatino. El foro romano y el Coliseo. Tienes dos días para entrar a los tres sitios. La entrada costaría 12 euros, pero si tienes entre 18 y 25 años de edad y perteneces a la Unión Europea, la entrada cuesta 7,50. Y si eres menor de 18 años, puedes entrar gratuitamente. Bueno, ahora del Palatino pasamos al foro romano que están unidos. El foro romano se construyó en el siglo VII a.C. Esto se construyó obviamente en el centro de la vida social romana y estuvo en funcionamiento durante más de un milenio. Obviamente durante todo este milenio el foro romano tuvo muchísimos cambios. Se construyeron muchísimos edificios pues con fines políticos, religiosos, económicos. Al final de ese milenio el foro romano se dejó utilizar básicamente porque ya no era funcional, estaba muy deteriorado. Así que pasó a ser el centro administrativo de la ciudad. Bueno amigos, segundo día en Roma. Hoy llueve muchísimo, he tenido que cerrar la ventana y la de fuera, que entraba el agua en la habitación de todo lo que llueve. Y al parecer va a estar todo el día así de mal, así que vamos a ver qué conseguimos ver, qué os consigo enseñar y espero que no me empape. El objetivo número uno es no ponerse malo. Mirad cómo ha quedado la entrada de donde tengo la habitación. Estoy durmiendo aquí en Roma. ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío! Hoy quería venir al Coliseo porque ayer obviamente no me dio tiempo. Y resulta que hoy está cerrado por las lluvias, no dejan entrar porque está todo muy resbaladizo. Básicamente voy a estar todo el día andando, quiero visitar muchas cosas, así que vamos. Ayer estuve en la Fontana di Trevi, no pude hablar absolutamente nada porque es que había muchísima gente. Y los guardias están todo el rato con el pitidito para que la gente no haga nada y no se podía grabar nada porque no me ibas a escuchar. Hoy quizá vaya también durante el día si me pilla de camino, pero quiero visitar tantas cosas que no sé si me dará tiempo. Lo veremos. Bueno, he llegado a la Basílica de Santa María Maggiore. Es esta que tengo detrás de mí. Es una de las cuatro basílicas más grandes en todo Roma. Se llaman Iglesias Mayores, por eso se llama Santa María Maggiore. Y es la más grande dedicada a la Virgen en toda Roma. Y hay 26. Resulta que a mediados del siglo IV había un Papa que se llamaba Liberius. Entonces la historia cuenta que la Virgen se apareció al Papa con instrucciones de que construyera esta basílica en su nombre. Esta basílica está abierta todos los días de 7 de la mañana a 6 y media de la tarde. Lanzada es gratuita. Bueno, amigos, lo que acabéis de ver es la Plaza España. Y ahora he decidido volver a la Fontana de Trevi para verla durante el día. Y mientras ando para allá os quería contar un par de cosas que me estoy dando cuenta de aquí de Italia. Bueno, más específicamente de Roma, obviamente, que es donde estoy ahora. Las calles están completamente destrozadas. Que vale que Roma tenga ese encanto, pero están demasiado destrozadas. El suelo es de piedra y está muy, muy roto. Hay dos veces que casi me caigo porque se me ha colado un pie entre las piedras. Otra cosa que os tenía que contar es que cuando vengáis a Italia, si no veis en un restaurante que alguien está haciendo la pizza, amasando la masa, no entréis. Porque entonces significa que el restaurante os venderá una pizza que está congelada. Tenéis que ver que el restaurante tenga al chico o la chica o quien sea amasando la pizza. Por el resto te la venden congelada. Y de ahí los bajos precios que una pizza sea pues 4 euros, 5 euros, 6 euros como mucho. Bueno, ahora me encuentro en la Piazza Anabona, que son las plazas principales de Roma. La plaza más grande, sin dudas, y se construyó en el siglo I después de Cristo. Los antiguos romanos venían aquí a ver lo que se llamaban los agones, que eran los juegos. Y por eso esta plaza se conoce como Circus o Circus, la verdad es que no sé cómo se dice, Circus Agonalis. Que básicamente significa arena de competición, sitio de competición, donde se celebraban al fin y al cabo los juegos. Bueno amigos, he conseguido entrar al Coliseo. Podéis entrar al Coliseo, al Palatino y al Foro Romano con un ticket que vale 12 euros. Y para estudiantes, para menores de 25 años, cuesta 7,50. Y si eres menor de 18 no cuesta nada, es completamente gratis. Una vez comprado el ticket puedes comprar un tour que cuesta 5 euros y te duran los 45 minutos y te explican todo lo que es esta parte de aquí. Para que os hagáis una idea, toda esa zona de ahí abajo era donde los gladiadores esperaban a ser subidos a la pista y poder luchar. Eso que hay ahí sería una reconstrucción de la pista que realmente llegaba desde aquí, todo, todo, todo esto, hasta esta terraza de aquí. Y todo por abajo eran pasadizos y aquí alrededor, todo, todo alrededor, había 60 ascensores para los gladiadores, para los animales y para todo lo que tenían que subir a la pista. Y se subían por puertas falsas, como esa que hay ahí. Allí tenemos esos asientos que son asientos de mármol y que eran pues para emperadores, famosos, ricos y demás. Tenían el nombre de la persona grabado en el sitio. Una cosa muy interesante que me han contado es que los gladiadores eran realmente prisioneros o esclavos o incluso criminales. Por lo general no eran personas que elegían este trabajo, que elegían ser gladiadores, aunque también había algunos que lo elegían simplemente pues por la fama, el dinero y demás. O bueno, puede que incluso a algunos les gustara ser gladiadores, no se sabe. La entrada a los juegos era gratis porque el que se encargaba de patrocinar los juegos, en este caso el emperador, pues decidía pagar los gastos y dejar la entrada como gratuita. Y algo que yo no me esperaba es que los gladiadores no morían. Había tres tipos diferentes de juegos durante el día. El primero que se hacía era gladiador criminal contra un animal exótico, como un elefante, un tigre, una jirafa, un cocodrilo, todo lo que fuera. Ahí normalmente sí que había muertes porque el criminal tenía que luchar sin armas. La segunda tanda de la mañana era gladiador contra gladiador, ahí casi no morían los gladiadores, que es lo que a mí me ha parecido bastante interesante. Siempre hemos visto que se peleaban a muerte, pero realmente no, no morían. Tenían un sitio donde vivían, comían, entrenaban y eso le costaba mucho dinero al emperador, así que la mayoría no morían. Y la última tanda era unos juegos que se llama el juego regalo, que es básicamente un regalo que les hacía el emperador a los ciudadanos. Y era básicamente por temas de propaganda, para que estuvieran felices y contentos y ya está. Bueno amigos, voy a subir a la cúpula del Vaticano. Se puede subir o por las escaleras o por el ascensor. Las escaleras pueden subir por 6 euros o el ascensor por 8. Yo he decidido subir por las escaleras y son 551 escaleras, así que deseadme suerte. Vamos, lo más gracioso de todo es ver el ascensor aquí, a mi derecha, funcionar, gente feliz, gente aún con ánimo, con ganas, con energía, y yo aquí, sudando la gota gorda. Me está saliendo la anticlaustrofóbica. Me da de vuelta. Madre mía. A la anticlaustrofóbica no le gusta esto. Mirad la escalera. Ay, que me caigo. Madre mía. Ha llegado. Ha llegado. Bueno, obviamente la vista merece la pena subir todas estas escaleras para tener esta vista. Obviamente merece la pena pasar 15-20 minutos malos para luego tener esta impresionante vista. Así que si venís os lo recomiendo, son 6 eurillos y tienes una vista maravillosa. Mirad, para que os hagáis una idea de cómo están las escaleras de torcidas, la cámara la tengo recta ahora mismo. Y mirad cómo van las escaleras. Hace un lado. Mirad. La cámara está recta, ¿eh? Bueno amigos, ya me voy de Roma. Pero esto no se acaba aquí. Voy a seguir visitando otras ciudades, así que esperad más vídeos. Os voy enseñando todo lo que veo para que lo veáis también conmigo y para que podáis viajar por Italia conmigo si aún no habéis estado. Como siempre espero que os haya gustado este vídeo y si es así, pues me lo podéis hacer saber a través de un like. Y podéis compartir también el vídeo para que más gente lo vea. Si no estás suscrito, por supuesto no te olvides de suscribirte para no perderte ni un vídeo más. Nosotros nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. No os olvidéis. Chao, chao.